Te escuchamos, Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, parezco un jugador de fútbol. Estoy en la entrada de 25 de mayo, Chile, pero no en la entrada al estadio particularmente, sino directamente al campo de juego. Miren lo que les vamos a mostrar aquí en vivo, gracias a la gentileza del club que nos deja ingresar a esta zona del estadio, que es obviamente imponente, ¿no? Miren lo que es aquí el Monumental, ya casi listo para el partido que va a jugar mañana Atlético contra San Lorenzo a las 6 de la tarde. Estamos con Mario Ávila, secretario general del club, para contarles a ustedes todo lo que tienen que saber, los hinchas que quieran venir. Mañana, después de un año y medio de parate por la pandemia, obviamente hay mucha emoción. Y vamos a hablar. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo estás? Sí, gracias a Dios. Dentro de todo, bien, trabajando y tratando de poner los muchachos del estadio a punto para el partido de mañana y la directiva trabajando a full para terminar el tema de la organización y todos los detalles lo mejor posible. Bien, el club publicó un comunicado ayer a la tarde en donde se cuenta un poco quiénes son los que pueden venir, quiénes son los que tienen que por ahí ponerse al día. ¿Cómo es la cosa? A ver, nosotros tenemos un número de socios activos a junio del 2020 que algunos están en situación de morosidad y otros están con su cuota al día. El club decidió que todos los socios van a poder ingresar. Todos los socios que estén en condiciones a junio del 2020 van a poder ingresar. El socio que estén en las condiciones normales de cuota van a ir a la ubicación correspondiente. Y los socios que estén con morosidad de cuota, el club no lo va a dejar afuera, lo va a reubicar para que se cobren, llamémosle así, los partidos que se le está debiendo que quedó suspendido en el primer semestre del 2020. ¿Durante cuántos partidos se va a respetar esto? Son cinco partidos que el club, digamos, le está deudando al asociado. Entonces a nosotros nos estaría quedando un partido, el último partido de esta serie, creo que es con River Plate. Entonces ese partido se lo tiene, sí o sí, el socio tendrá que acomodar su cuota social o ya veremos qué es lo que sucederá con el aforo en ese momento, ¿se venderán entradas, no se venderán entradas? Claro. Hoy la decisión de la directiva es la no venta de entradas. Perfecto. O sea que a diferencia de lo que veíamos en San Martín, no se va a ver venta de entradas en el estadio atlético, pero sí se puede ver a socios que vengan a ponerse al día. Sí, sí. ¿Se puede eso? Se puede eso. Entonces tenemos la posibilidad de los socios que se vengan a poner al día y de comprar un nuevo abono por este semestre a los valores actualizados. O sea, la misma persona que tiene esa deuda de un año y medio puede directamente comprar un abono nuevo. Sí, pero deja de ser socio, ¿no? Ah. Deja de ser socio en forma automática. Ah, perfecto. Pierde la antigüedad, pierde todos los pocos o los muchos beneficios que vos tenés siendo socio del gigante del norte. Bien. Y ahora, ¿cuántas personas van a poder entrar del total, con respecto al total? Es 50% del aforo. ¿Cuánto es más o menos acá? Y acá tenemos alrededor de 15.000 lugares habilitados, aproximadamente. ¿Qué se le pide al hincha respecto del protocolo? Porque sabemos que una cosa es lo que dice la letra del DNU y otra cosa es lo que se ve después en la calle. ¿Qué se le va a pedir a alguien? Y bueno, nosotros cumplimos la letra del DNU. El DNU nos está pidiendo la vacuna de una dosis, por lo menos, que eso no va a responsabilidad del club el control de eso. Eso va a responsabilidad del poder de policía. O sea, que va a haber policías controlando eso. Exactamente. Mañana vos vas a tener a 100 metros aproximadamente todo el estadio cerrado y ahí va a estar la policía pidiendo el certificado de vacunación de las primeras dosis. ¿Cómo se trae eso? ¿Tiene que ser el papel? Puede ser el papel o puede ser por dentro de las aplicaciones Mi Argentina o Cuidar, que hay una página que implementó nueva el gobierno, que es www.argentina.gov. Volvemos. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí te sale el tema de la vacunación y vos lo podés aplicar a la aplicación Cuidar o Mi Argentina lo tiene en el celular o más bien el certificado que te dan cuando te vacunas. Nos están preguntando en este momento si se puede traer una copia, una fotocopia del certificado de vacunación o tiene que ser sí o sí el certificado. Y yo creería que tiene que ser el certificado de vacunación. Yo no sé cómo lo estará implementando la policía. Porque eso no corre por responsabilidad nuestra. Si vos estás en la puerta del estadio con tu carnet, quiere decir que la policía ya te controló todo lo que sea reglamentación nacional. Bien, perfecto. Y el que tiene la deuda y va a venir, por ejemplo, si se sentaba en la platea acá por 25, ¿dónde se va a sentar? Bueno, hasta hoy, el que se sentaba por 25 de mayo y está en situación demorosa, el club lo va a reubicar. Seguramente, en la tribuna de socios de calle La Prida, ¿verdad? Ese tiene la posibilidad. Si, lamentablemente, por algún motivo, no pudo acompañar al club con las cuotas sociales mensuales, el club no lo va a dejar afuera. Le va a hacer ver los partidos, pero lo va a reubicar en otro lugar. Bien, la última. ¿Qué significa para las arcas del club, de vuelta, el retorno de los hinchas? Bueno, sin duda que es importante. Sin duda que es importante. Lamentablemente, o por suerte, Atlético decidió no vender entrada, darle la posibilidad a toda la gente que se haga socio, que el socio pueda disfrutar de su estadio de la mejor forma posible. Y bueno, si no llegamos a tener el aforo necesario con los socios, veremos cómo implementamos una venta de entrada donde no quede, donde quede la menos cantidad de gente dañada. Porque si vos tenés un aforo de 15.000 y sacás a la venta 7.000 entradas, porque tenés 7.000 socios, y bueno, mucha gente, mucha gente va a quedar afuera. Va a decir, ¿por qué a él sí, a mí no? Entonces, el objetivo de Atlético Tucumán es que el hincha se haga socio del club, socio activo del club. ¿Qué porcentaje está ahí en deuda de los socios? ¿Sabe, más o menos? Y tenés aproximadamente 60, 70%, más o menos, lamentablemente. Yo entiendo que en toda esta pandemia hay mucha gente que no pudo pagar la cuota social porque tenía otras preferencias, otras urgencias. Mucha gente quedó sin su trabajo. Pero bueno, yo creo que también el club siguió funcionando. El club siguió pagando a sus empleados día a día. Como que hoy no tiene deudas con el personal. Hicimos un gran esfuerzo financiero y económico para poder cumplir con ello. Entonces, creo que el socio también tendría que ayudar, hacer un esfuerzo un poquito más grande y ayudarle a la institución. Perfecto. ¿Hasta qué hora entonces pueden venir esos socios hoy? Hoy hasta las 8 de la noche. Bien. Y mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes a su disposición. Mario Ávila, secretario general del club, detallando, ¿no? Todo lo que implica el retorno de los hinchas al estadio después de tantas marchas y contramarchas a nivel nacional. Bueno, finalmente mañana a las 6 de la tarde empieza el partido. Vuelven los decanos al estadio monumental. Obviamente hay ciertas condiciones, hay ciertas especificidades que las acabamos de aclarar respecto de quiénes son los que pueden venir, a dónde, quiénes son los que están en deuda, que es la mayoría, un dato no menor, ¿no? Entre el 60 y el 70% de los socios no está al día con su cuota social y es por eso que van a ser reubicados por el club en principio o van a poder venir a actualizar justamente esa cuota social hasta las 8 de la noche de hoy. Todo eso va a ir implicando justamente la vuelta de los hinchas al estadio después de lo que ha sido esta pandemia que obviamente no terminó, por eso siguen habiendo protocolos, pero la situación sanitaria en este caso permite al menos que las autoridades hayan tomado la decisión de volver. Hay también quienes dicen que tiene que ver con una cuestión electoral. Bueno, en definitiva, la situación es que mañana aquí en estas tribunas va a volver a haber hinchas ya no solamente con lo que se conocía como allegados, sino directamente, oficialmente ya hinchas que han venido y han comprado entradas. Bien, Mati, gracias por estos informes. Mucha expectativa sin duda de los hinchas. Vamos a ver cómo se dan las medidas sanitarias también, ¿no? Que pese a que hay flexibilidades, hay que mantenerlas.